Ahora se van a inscribir, faltan poquitas semanas además para que se inscriban las fórmulas. Las alianzas y luego las fórmulas o los candidatos. Todo eso se va a develar si Máximo va a ser o no candidato. Y la Presidenta dijo oportunamente, él no necesita que nadie le diga nada, pero... Es como saber de dónde va a caer en la nave esta rusa. Más o menos. Claro, bueno, dijo, pero dio la entender que se va a presentar. Pero digo, todo eso es incógnita sobre si la Presidenta misma se va a presentar, todo esto se está por develar ahora. Ahora, ¿ustedes van a ir al Partido Obrero con candidato Altamira? No, no solo tenemos el apoyo del Partido Obrero. Vamos a ir a una interna porque desde nuestro punto de vista, luego de una intensa campaña que yo he hecho, estamos colocados en una posición muy expectable. Probablemente peleemos el cuarto lugar. Lo cual significa que frente a los tres candidatos que más lucen electoralmente, aparecemos como un polo político claramente. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires pasó eso, ¿no? Quedaron cuartos con Miriam Bregman, ¿no? Por arriba del 4% de los votos. Claro, pero a nivel nacional eso podría ser más intenso. Y entonces la propuesta de hacer la interna es dinamizar la campaña política presidencial. ¿Con Nicolás del Caño de candidato? No, no sé, no sé. ¿Pero ellos no tienen candidato ya? No, no sé, no sé. Todavía tendrán que definir si tienen un candidato o no tienen un candidato. De cualquier manera vamos a ir a una interna. O sea. Porque no podemos permitir el inmovilismo a la campaña presidencial. Tenemos la responsabilidad de dar una fuerte pelea presidencial por la posición que objetivamente hemos alcanzado. Yo, por ejemplo, participo mucho en las elecciones locales, apoyo. Pero es necesaria una campaña presidencial. Bueno, además han ganado muchísimos centros de estudiantes. Le fue muy bien en Mendoza, le fue muy bien en Salta. Santa Fe no, ¿no? No, Santa Fe muy bien. ¿Muy bien? ¿Cuántos han ganado? Claro, porque Santa Fe muy bien, primero porque pasamos las PASO. Ah, pasaron las PASO, sí. Segundo lugar, porque en zonas industriales muy importantes hemos obtenido dos dígitos. Por ejemplo, todo el cordón industrial de San Lorenzo estamos entre 8 y 14 puntos. ¿Dónde hay fábricas? O sea, ¿dónde hay fábricas? No solo fábricas, es la zona más importante del país. Y el puerto, en algunos rubros, es uno de los más importantes del mundo. Entonces quiero mostrar con eso también que esa concentración, dos dígitos de votos, referir a una dinámica política intensa. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que hay tres que pelean en los primeros lugares según las encuestas, pero todos coinciden en que más o menos proponen lo mismo. Macri, Massa y Scioli. Claro, más o menos proponen lo mismo y ellos mismos dicen que van a tener que gobernar en coalición. Bueno, pero eso por las mayorías del Congreso también, porque ninguno tendría mayoría de Congreso. Bueno, pero no alcanza, tenés que tener acuerdos, tenés que tener convergencias de política económica para admitir una coalición. No basta la formalidad de que no tengas una mayoría en el Congreso. Entonces la izquierda parecería como la única oposición política vertebral a lo que serían los candidatos de la Justa. Está Margarita Stolbizer también. Pero con una centro izquierda en descomposición. Ella misma en algunas provincias apoya a candidatos de Massa o de Macri. ¿Por qué el ajuste? Usted dice que lo que viene... ¿Esto qué es? Si ustedes son críticos de este momento también. Sí, sí, esto es un ajuste, pero como el desinclivo económico es fenomenal, estos son ajustes en cuotas para llegar a octubre. Después de octubre ellos tienen previsto un ajuste muy grande. Vos fíjate que el Banco Central le debe a los bancos 400.000 millones de pesos a una tasa de interés del 23%. Solamente la puede pagar si emite una barbaridad y crea una inflación fenomenal. Van a hacer una devaluación para licuar esa deuda, embromar a todos los depositantes de los bancos. Ustedes dicen que lo que viene es una devaluación fuerte, como la de enero del año pasado o más. Una devaluación significativa dependerá de las circunstancias internacionales. Sí. Pero hay un desequilibrio, el tarifazo es lo mismo. A ver, ¿por qué de sur sube a la bolsa de Nueva York? Subimos que le dan grandes subsidios. Hoy me pasó en el subte, sin sube sale 5 pesos. Vino a tocar el saxo alguien al vagón y le daban 5 pesos. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que estemos pagando de viaje de transporte lo mismo que... Pero no le pagás el saxo todos los viajes. No, no, lo que quiero decir es el valor de los 5 pesos. El transporte también corre, el taxi sigue subiendo. No hablo del subte particularmente versus colectivo, porque el subte sea... No, 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 voy a decir que es barato. Me parece que, sobre todo si uno habla con la gente del interior, ahí en Santa Fe, en Mar del Plata, ¿les parece una injusticia enorme que los del área metropolitana...? Indudablemente. Ojo, yo creo que tiene que haber subsidios, sobre todo para el que toma transporte, pede a trabajar y que pague uno solo. O sea, ya que está la tarjeta, un subsidio inteligente, que vaya el que no lo necesita. Cuando el Estado da subsidios, eso lo absorbe el salario. Yo esto lo he explicado infinita cantidad de veces. Eso es lo que dice Cristina Kirchner. No, Cristina Kirchner, una vez, una vez, tomando lo que nosotros venimos explicando hace mucho tiempo, y no es la primera vez que tomara lo que nosotros decimos... Claro, ella dijo que el subsidio es una forma de poner plata en el bolsillo de los trabajadores. No, no, no. El subsidio es una forma de poner plata en el bolsillo de los patrones. Sí. Por una razón elemental. Cuando vos tenés un subsidio, la tarifa es baja del transporte o de la luz. Sí. Eso baja el promedio de la canasta familiar. Sí. Cuando se discuten salarios, se discuten salarios sobre la canasta familiar. Sí, el costo, digamos, si me va barato el transporte, la luz, la casa... Es un salario inferior que está absorbiendo, por el lado del salario, el subsidio que te diera. Pero eso no se verifica casi, salvo en el área metropolitana, en el resto del país, se paga al precio que, digamos, otro precio, la electricidad... Bueno, por eso la situación es mucho más desesperante en el interior. Es decir, ahí tenés una perversidad fenomenal. Tenés una perversidad fenomenal. Pero ¿por qué voy a sostener subsidios que son solamente para el área metropolitana? No, yo lo que quiero decirte es esto. El subsidio ya está absorbido por el salario. Es un beneficio de la clase patronal. Que además también recibe subsidios por gas y luz. ¿Está claro o no? Quiero que se entienda bien. El subsidio deprime el costo de la canasta familiar. Y cuando se discuten salarios, se discute sobre esa canasta familiar deprimida. Si la canasta familiar fuera superior, el salario sería superior. Como es inferior, el patrón, el empresario, el capitalista, el nombre que quieras ponerle, le paga al trabajador un salario inferior al que le pagaría si la tarifa fuera una tarifa, digamos, de mercado, entre comillas. Entonces el que sale beneficiado es el capitalista que paga salarios inferiores y él se queda con la totalidad del subsidio. Lo que una vez Cristina Kirchner dijo en un discurso es que efectivamente teníamos razón nosotros. Que el subsidio se lo quedan los grupos empresariales en forma directa por lo que reciben directamente por el gas y lo que consumen y por esta transferencia que se produce al negociar una convención colectiva de trabajo. Y lo dijo porque ese día se enojó con los empresarios. Ahora viene una paritaria bastante complicada, ¿no? La UOM, Antonio Galó, decretó un paro de 36 horas, primero fue asamblea, después lo decretó, después le decretaron una conciliación obligatoria, rápidamente la aceptaron por 10 días, como quedaría la sensación que están estirando la negociación. Pero encima Galó dice, yo no tengo nada que ver con ganancias. Dice, el núcleo del problema que yo tengo es que quiero un salario básico de bolsillo de 7.500 pesos para los trabajadores metalúrgicos. Bueno, pero te das cuenta que ese 7.500 pesos es ridículo. La canasta familiar es de 11.000. 11.000. Si un trabajador como mínimo no llega a la canasta familiar, es un pobre. Entonces, ¿dónde está el derecho al trabajo? El derecho al trabajo resulta una ficción. Pero usted, digamos, Cristina, que ya se la pasa hablando de que volvieron las paritarias, que hay paritarias, como una gran reivindicación. De hecho, si uno ve lo que pasó con la evolución de los salarios, los que están altamente sindicalizados se defendieron mejor frente a la inflación que los trabajadores no sindicalizados. Bueno, el 35% no está sindicalizado. 35. Lógico, porque son trabajadores precarios. Si estuvieran sindicalizados, estarían amparados por un convenio colectivo, no estarían precarizados. Están precarizados el 35%. Y ustedes, como izquierda, ¿qué piensan de ganancias? Pues es interesante. O sea, un salario alto tiene que pagar... Ningún salario tiene que pagar ganancias. Aunque sea un salario, un gerente... No, no, porque el gerente no cobra un salario. El tema es el siguiente. En el mundo se llama el impuesto a los altos ingresos, ¿no? No, pero es una simulación, porque no todos los ingresos son iguales. El gerente recibe un ingreso en función de los beneficios que tiene la empresa. La determinación del salario es independiente de los beneficios. Por ejemplo, si una empresa está perdiendo plata o está ganando muchísimo, el salario está establecido por la relación de fuerzas entre los trabajadores y los empresarios en un momento determinado. En cambio, los intereses que se pagan a los bancos, la industria, los dividendos, todo eso es ganancia. Pero es raro que la izquierda, digamos, uno de los impuestos más progresivos que se supone es a los altos ingresos. Digo, los países escandinavos, etcétera, tienen eso. Y ustedes están diciendo que no. No, que sí, claro. Pero ¿y qué es alto ingreso en la Argentina hoy? El que no pertenece a un trabajador sindicalizado, un trabajador amparado por un convenio colectivo de trabajo. Aunque sea un piloto de avión que gana más de 40 mil, un petrolero jerárquico. Pero es que un piloto de avión tiene el derecho a ganar lo que gana, y un petrolero también, porque hay que ir a ver cómo trabajan los petroleros, hay que ir a ver cómo trabajan los mineros, son trabajos insalubres. Pero el concepto es el siguiente, el salario es una determinación independiente de la ganancia. Entonces, el trabajador contribuye de una forma brutal en este país. ¿Quién paga el IVA? Los trabajadores, el 21%. Sí, sobre todo los que cargan mal o que menos ganan. No, se ha logrado que hasta los desocupados paguen IVA. Me parece impresionante, es impresionante, porque está desocupado, consume, lo hace con la plata de la familia, entonces han logrado que alguien que no gana nada, pague IVA. Bueno, pero IVA hay en todos lados, más o menos hay. El tema es qué peso tiene la recaudación total. No, no, hay en todos lados, porque hay una misma política económica en todos lados de hacer que la carga impositiva recaiga el trabajador. Porque el IVA no es, permíteme María, el IVA es una novedad en la legislación impositiva, tiene tres décadas, un cuarto de siglo. Entonces, tiene que ver con toda esta política neoliberal de trasladar la carga impositiva sobre los trabajadores y liberar a los grupos empresarios, capitalistas, como quieras llamarlo, liberarlo fundamentalmente de los impuestos. Esto es permanente en la literatura financiera en este momento. Paga IVA, paga el impuesto este al salario, paga ingresos brutos. La contribución para la jubilación, ¿quién la paga? El trabajador. Ahora, la jubilación es un salario diferido. ¿Dónde se ha visto que un trabajador pague su salario? Bien. Bueno, alta, mira, se mete en la discusión presidencial, ¿eh? Se irá a anotar ahí. No, estamos metidos fuertemente. No, bueno, sí, sí, de hecho estamos hablando de eso. Estamos en un piso importante. No, pero digo en la presidencial también. En la presidencial, no, no, estamos en un piso, en los sondeos que veo, no bajamos del 5%. Eso quiere decir que los votos de la elección anterior los recogemos plenamente, a la anterior fue legislativa los recogemos. Tenemos que dar una dinámica muy fuerte, porque quiero concluir con esto. La izquierda debe en esta elección polarizar con los tres jinetes del ajuste. Muchas gracias, dejamos ahí. Muchas gracias, ¿eh? Ya venimos.